Hoy les voy a preparar un delicioso desayuno para todas aquellas personas que padecen anemia. Este desayuno es ideal para niños, adolescentes y adultos. Vamos a utilizar un cuarto de tapioca. Hay tapioca blanca y negra. ¿Qué es la tapioca? La tapioca se elabora de la raíz de la yuca. ¿Dónde pueden conseguir la tapioca? En cualquier centro comercial, tianguis o mercados. Antes de prepararla la vamos a poner a remojar durante 20 minutos. Vamos a utilizar litro y medio de agua de tomar. No puede ser ni del grifo ni de la llave. Tiene que ser agua de tomar. Y así la vamos a dejar reposando durante 20 minutos. Aquí ya transcurrieron los 20 minutos. La tapioca ya se hidrató y el agua quedó sumamente blanca. ¿Cómo saber cuando la tapioca ya está hidratada? Las bolitas se hacen grandes. La vamos a vaciar a un recipiente. Para cocinarla le voy a agregar un litro de agua. ¿En cuánto tiempo se cocina? Aproximadamente en 40 minutos. La voy a dejar cocinando a fuego alto. ¿Cómo saber cuando la tapioca ya está cocida? Cuando prácticamente las bolitas ya están transparentes. Aquí la tapioca ya está lista. Le vamos a apagar al fuego y vamos a esperar a que se enfríe. Ya tengo aquí un poco de tapioca. Así es como debe de quedar la tapioca. Bien cocinada. ¿Con qué tipo de frutas podemos acompañar nuestra tapioca? La podemos acompañar con manzana, mango, fresas, cerezas, frambuesas, la fruta que sea de su agrado. Yo la voy a acompañar con 7 nueces, 10 almendras, 2 cucharadas soperas de arándanos. O también puedo acompañarla con mango o manzana. Recuerden que le van a agregar la fruta que sea de su preferencia. O bien frutos secos que sean de su preferencia. Para mi desayuno con la tapioca he utilizado 2 cucharadas soperas de arándanos, 10 almendras y 7 nueces. De cualquiera de las dos formas podemos disfrutar de este delicioso desayuno. Ya sea con frutos secos o bien con fruta fresca. ¿Qué cantidad es recomendable consumir tapioca? Aproximadamente una copa o una taza. ¿Quiénes pueden consumir este desayuno? Desde niños hasta mujeres embarazadas o lactando. Si usted es una persona anémica, se le recomienda que la consuma durante un mes diariamente. Después lo va usted a consumir 3 veces por semana. Si usted tiene hijos, adolescentes o deportistas, este desayuno es ideal y excelente para ellos. La voy a probar. Mmm. El mango está riquísimo. Obviamente la tapioca está un poco simple. Pero aún así, este desayuno les va a encantar. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. La tapioca no contiene gluten. ¿Qué es y cuáles son sus propiedades? La tapioca proviene de la raíz de yuca y es un almidón con alto contenido en nutrientes. La tapioca es rica en hidratos de carbono, proteínas, fibra, vitaminas B y C, y minerales como el calcio, fósforo, magnesio, hierro, sodio y zinc. Los beneficios de la tapioca. Fortalece los huesos. Es anticancerígena. Reduce el riesgo de padecer anemia gracias a su elevado contenido en hierro. Mejora la circulación sanguínea. Facilita la digestión al ser rica en fibra y proteínas. Esto hace que sea efectiva contra el estreñimiento, la inflamación o el dolor abdominal. No contiene gluten por lo que es un alimento apto para celíacos. Genera sensación de saciedad. Su nivel de proteína ayuda a que el cuerpo tenga un buen rendimiento físico. Fortalece los huesos debido a su contenido en vitamina K, calcio y hierro. Combate la malformación congénita.